Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis 20 millones limpios al año El que decía hace 3 semanas o 2 semanas a Xavi que su gran sueño era ganar la Champions League con el Barcelona Mientras que su agente Moussa Sissoko negociaba con el Emir de Qatar para cerrar este pedazo de contrato La cifra final del traspaso es de 51 millones de euros Pero el Barça sale más beneficiado de lo que pensaba al principio Vamos a por ello Pues bien, como hemos dicho, el Barça ha traspasado a Ousmane Dembélé por casi 51 millones de euros Pero lo más bueno de esta operación es que el club blaugrana va a cobrar casi 36 millones de euros De esos 51 millones de euros Es decir, que al principio el club pensaba que solamente iba a cobrar la mitad de esa cláusula que abonó El PSG pero tras las negociaciones el Barça ha conseguido que Ousmane Dembélé ceda un poco Y finalmente el Barça se lleva casi 36 millones de esos 51 millones Sin lugar a dudas es claramente una mejor opción que la anterior El club blaugrana ha conseguido una gran cifra tras una negociación complicada El jugador ha cedido tras su salida abrupta con el pago de la cláusula El Barça se ha salido con la suya y percibirá más del 50% de la cláusula de rescisión de Ousmane Dembélé Por contrato el club blaugrana y el jugador debían repartirse los 50 millones de euros en dos mitades Pero finalmente el Barça cobrará casi 35 millones de euros Una cifra que es un auténtico espaldarazo para la planificación deportiva Ojo que esto va a beneficiar muchísimo al tema de Fair Play Y puede ser crucial para el fichaje del lateral derecho Que son 10 millones de diferencia del Fair Play financiero Así que tremendo lo que ha conseguido el Barcelona con Ousmane Dembélé Rascarle esos 10 millones de más Los ejecutivos del Barcelona han trabajado de forma ardúa Desde que tuvieron conocimiento de la salida de Ousmane Dembélé El jugador comunicó que deseaba salir Y lo hizo por escrito antes del 31 de julio Activaba su cláusula de rescisión y el PSG comunicó también que pagaba los 50 millones de euros Fue entonces cuando el Barça comenzó a apretar al entorno de Ousmane Dembélé El director de fútbol, Mateo Alemán, ya advirtió que creían que Ousmane Dembélé Había incumplido los objetivos de negociación y que paralizarían su cobro en un tema que podría acabar en los tribunales Dembélé tuvo que entrenarse algunos días con el Barça con mucha presión Y el club retuvo el transfer Finalmente se ha desbloqueado todo con el cobro de esos 15 millones y medio Casi 16 millones más de lo que tocaban en un principio La postura rotunda del Barça ha ido dilatando su fichaje por el PSG Y eso motivaba nervios tanto en el club parisino como en el propio jugador y su entorno Dembélé tuvo permiso para irse a París como buena voluntad negociadora del Barcelona Pero ha habido tensión porque el club blaugrana ha apretado mucho Finalmente todo se cerró anoche Menos mal que acabó ya la historia de Dembélé en el Barcelona Y la verdad es que ha demostrado hasta el último minuto que ha sido y es un auténtico sinvergüenza O sea que ha cedido cuando el Barça le ha apretado O sea ha cedido en esos 10 millones cuando el Barça bloqueó su traspaso Si no tampoco iba a ceder O sea fijaos en lo jeta que es Junto con su agente A tres días de mandar la letra por escrito Que quiere abandonar el Barcelona Estaba abrazando a Xavi en los entrenamientos en la gira de Estados Unidos Afirmándole que su gran sueño es ganar la Champions League esta temporada con el Barça Mientras que su agente estaba negociando con el Emir El super contratazo de 20 millones de euros limpios al año Fijaos el sinvergüenza que es este tío y su agente Es que es increíble Y además Toda esa jugada que han hecho el año pasado La renovación Ha estado todo planificado Es una hoja de ruta lo que han hecho esta gente con el Barça Por culpa de Xavi obviamente que se encaprichó con él Y que forzó a salir la puerta A bajar los pantalones Y a aceptar las condiciones Del sinvergüenza de Shisoko ¿Eh? Para cumplir El capricho de Xavi De quedarse con un jugador Que en ningún momento ha cumplido Desde su fichaje en el 2017 Vaya cagada Ha cometido Xavi Y repito Lo tenían todo planificado Si la renovación Ha sido una jugada más de este Shisoko De este sinvergüenza de Shisoko Estaba todo claro Que lo tenían pactado con el PSG De que un año después Le iban a fichar por 50 millones Que curioso Que la cláusula hasta el 31 de junio Es de tan solo 50 millones de euros Y el pobre la porta ¿Eh? Aceptando Esta trampa de Shisoko Para complacer a Xavi Yo solamente espero y deseo Que la porta también aprenda de esta Y a partir de ahora Tome sus propias decisiones Y no complacer A nadie Ni a Xavi ni a nadie Primero El beneficio del club Por encima de todo Y que él tome la última decisión Como mucho Que haga caso a Mateo Alemán Que se ve que es un crack Pero hacer caso a Xavi Porque se encaplicha por un jugador Nanay Nada de nada Yo soy presidente Y yo soy quien mando Yo estoy seguro Que esa es la puerta Con lo inteligente que es Es muy bueno Es un trozo de pan Pero no tiene ningún pelo de tonto Y esto es seguro Que con este Con este caso de Dembélé La porta ya ha prendido Y ahora vamos con el brutal tema principal de hoy Sabemos que Neymar Jr. está a un paso de regresar al Barcelona Y más con el fichaje Y más con el fichaje de Ousmane Dembélé por el PSG Que se hizo oficial hoy Que Xavi tenía dudas sobre su regreso Ojo Eso no significa que no lo quería Pero ahora ya se ha convencido De que Neymar va a ser un gran fichaje para el Barcelona Pero sin embargo Le ha puesto tres condiciones para su vuelta Y son las siguientes La primera Que su ficha no sea más alta que Robert Lewandowski Es decir Que no cobre más que el crack polaco La segunda Que no sea demasiado individualista Que es decir Que juegue más para el equipo Y la tercera Que me parece hasta un poco graciosa Pero tiene toda la lógica del mundo Que no se vaya cada año Al cumple de su hermana Y que esté más comprometido Con el proyecto del equipo Obviamente Neymar Ha aceptado las condiciones de Xavi Y su fichaje por el Barcelona Es cuestión de horas Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!